Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a este su programa Vladimir a la una y vamos a presentar nuestro invitado de hoy, David Uzcati, bienvenido David. Gracias Vladimir, ¿cómo estás? Candidato a la alcaldía del municipio de Baruta por la mesa de la unidad democrática. Así es. Hace pocos días estuvo sentado en esa misma silla Winston Vayanilla, candidato del gran polo patriótico. ¿Qué opinas tú de esa candidatura? Bueno, mire yo lo he dicho muchas veces en muchos medios de comunicación que ha tenido la oportunidad de hacer entrevistas, Winston tiene todo su derecho a participar, estamos en democracia, que venga Baruta y bueno, presente sus proyectos, sus programas, sus propuestas. ¿Lo conoce? En lo personal nunca he hablado con él, jamás, pero bueno, yo no veo ninguna candidatura como algo malo ni algo excluyente, todo lo contrario, él tiene todo su derecho a conocer también las realidades de nuestro municipio, los problemas, las soluciones a los problemas en Baruta. Y bueno, ya que él es candidato del polo patriótico, bueno, bienvenido, pues que haga que la gente decida el 8 de diciembre, para eso es la democracia, ¿no? Los que creemos en la democracia, los que creemos en la constitución, ahí está, pues. El 8 de diciembre la gente, los vecinos de nuestro municipio escogerán la opción que les parece más conveniente para la calidad de vida para los próximos cuatro años. David, hubo mucho ruido con respecto a tu candidatura, producto, pues, de la situación de inhabilitación de la cual fuiste objeto, ¿no? Y ese ruido, si bien ha amainado un 90%, no ha cesado del todo. Y hay quienes todavía tienen algún temor de que a última hora o en algún momento de la campaña, pues, reflote el caso de Abius Categui y tu candidatura se vea, digamos, en tres y dos, ¿no? En entredicho. Mira. Ese peligro está presente. ¿Tú lo tienes como una posibilidad o eso está descartado? Mira, nosotros siempre hemos sido muy responsables, ¿no? Y tú sabes que ese poquito todavía, lo que lo acabas de hablar muy bien, pues ese 10% todavía de confusión, es una confusión que está promovida por grupos inclusive que rompieron la unidad de nuestro municipio, ¿no? Que no han respetado las primarias que hicimos hace el 12 de febrero, donde participaron 100.000 baruteños. Pero fíjate que en el año 2008 yo di un paso al lado. Nosotros, bueno, respaldamos otra opción en nuestro municipio, en Baruta. Pensábamos que había un riesgo latente en esa oportunidad. Fuimos muy responsables. Apoyamos la candidatura. Ahora, nosotros ganamos las encuestas en ese momento, en el año 2008. Apoyamos la candidatura a Gerardo Blythe. En Baruta no hubo ningún tipo de bochinche, ningún tipo de rochela. O sea, otros municipios donde hubo cuatro y cinco candidatos. Nosotros promovimos, fuimos factores de la unidad en nuestro municipio. Y, bueno, en este momento, bueno, a partir del 29 de julio, hay una sentencia firme de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, el propio Gerardo Blythe, Carlos Bello, que eran dos personas que quizás pudiesen haberse lanzado en caso de que en mi caso no hubiese estado resuelto, inmediatamente al reconocer la decisión, bueno, reconocieron por Twitter, está habilitado plenamente, no vamos a promover la desunión en nuestro municipio, respetamos la unidad, respetamos las reglas del juego de las primarias del 12 de febrero. Y, bueno, ya estamos plenamente habilitados. Y mi campaña, en ese sentido, es decirle a nuestros vecinos que puede sentir la confianza, la tranquilidad de que somos muy responsables. Estamos todo el tiempo monitoreando nuestro caso. Y eso no se va a mover de ahí, pues, ya decidió la sala constitucional, habló Ramón Guillermo Veledos, habló la mesa de la Unidad Democrática, que está compuesta por 35 organizaciones políticas, habló nuestro líder del jefe de comando de campaña, del comando Simón Bolívar, Enrique Capriles, habló nuestro candidato alcalde de Metropolitano Antonio Ledesma. Y, bueno, está, la gente, esas personas que todavía promueven esos rumorcitos para crear desunión, implosionar la unidad, tienes que escoger entre creerle a todas estas personas que te acabo de mencionar, a Ledesma, a Enrique, a Ramón Guillermo, a la mesa de la unidad, o creerle a estos pequeños voceros que todavía quedan, que, por cierto, también se han lanzado también, han promovido candidaturas que lo hemos medido en cuesta y no llega ni al 0,2%. Hay una candidatura que es la de Contreras, Juan Francisco Contreras, que fue militante de Copey, entiendo que está postulado. Yo no lo conozco a él, entiendo que yo lo conozco, es a su hermano que fue concejal suplente en nuestro municipio, yo pregunté quién era ese candidato, bueno, no tengo exactamente una referencia de él, pero como te dije, bueno, ahí está un tema del respeto a la unidad, yo creo que mira, dentro de la unidad de Vladimir todo, fuera la unidad nada, o sea, yo creo que si nosotros nos sometimos a unas reglas de juego, participaron 100.000 baruteños, o sea, hubo 100.000 personas que fueron a votar, el parón electoral en Baruta es 234.000 electores, estamos hablando de casi la mitad de los baruteños fueron a votar el pasado 12 de febrero en las primarias de la unidad democrática, hubo unos resultados contundentes, y no se respetan luego, bueno, por pequeños factores, y eso ocurrió en todos los municipios, pues, candidaturas que no son quizás reconocidas, o candidaturas que tengan la fortaleza como para crear una división, en el caso, por ejemplo, concreto de Baruta, ¿no? Eso no va a... ¿Cuántos puntos le ganaste tú a Gerardo, Blade, a tu alcalde? Fue un resultado ajustado. Justado. Sí. Sin embargo, él no reclamó, fíjate. Él fue un demócrata, carta cabal, él firmó, nosotros nos sometíamos a una planilla donde aceptamos reconocer los resultados, y que en caso de que perdiéramos, teníamos que apoyar al candidato ganador, y viceversa, pues el ganador recibía el apoyo del candidato que no había sido favorecido por los vecinos, ¿no? Gerardo inmediatamente reconoció los resultados. Eso también dice mucho, dice muy bien de él, pues, a que él se sometió a las primarias, no fue favorecido por los vecinos en su mayoría, y bueno, inmediatamente reconoció sus resultados, porque eso fue lo que nosotros nos sometimos y firmamos cuando nos inscribimos para las primarias. Tú confrontaste con Gerardo Blay en las primarias de la oposición, le ganaste, como ya lo sabemos, y te pregunto, Gerardo Blay te va a acompañar en la campaña, va a estar contigo el actual alcalde, ¿es bueno o es malo que el actual alcalde esté? Tú reivindicas su gestión. Mira, la comunicación es muy fluida, estamos trabajando todos los días por varios temas, hablando del presupuesto 2014, me tocará la responsabilidad de aprobarlo como legislador y ejecutarlo como alcalde, algo curioso, ¿no? En cuenta que yo soy presidente del Consejo Municipal de Baruta en los últimos cuatro años, y concejal... O sea, tú eres responsable de lo bueno y de lo malo que se ha dicho ahí. En los últimos 13, bueno, ahí podemos hablar de ese tema concretamente, ¿no? Aquí no venimos a haber ninguna responsabilidad, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, con Gerardo estamos trabajando el tema de lo que es la concesión de la basura que se vence este 31 de diciembre, que es un temazo en nuestro municipio, podemos hablar también sobre eso un poco más adelante, cuando uno quiera. El 31 de diciembre se vence esa concesión, estamos trabajando para blindar que quede una empresa que pueda permitir avanzar en muchos temas importantes, en el tema de la basura, el tema del reciclaje, tenemos una visión bien integral con respecto a ese tema, porque no solamente que hacen denunciar los problemas, sino también aportar las soluciones. Estamos trabajando, Gerardo va a estar en nuestra campaña, Gerardo va a estar inaugurando, por cierto, ahorita un gimnasio vertical en Santa Cruz del Este, que se parece mucho que el que inauguró Carlos Ocarín en el municipio de Sucre hace dos, tres meses atrás, para nuestra comunidad de Santa Cruz del Este. Hay una comunicación muy fluida, vamos a estar ahorita aprobando el plan de inversión del 2014, va a estar en asambleas con nosotros, Gerardo se va a incorporar con nosotros en nuestra campaña. ¿Cuál es tu balance de la gestión de Gerardo Ulay? Mira, Gerardo le tocó un momento bien complicado, él llega a una situación de vaguada, la lluvia de verdad muy fuerte en nuestro municipio, que fue justo en las vísperas de las elecciones del 23 de noviembre del 2008. Él se dedicó, dedicó sus esfuerzos al tema de lo que fue la estabilización del municipio. Baruta tiene una geografía muy compleja, Baruta es un municipio de 9.000 hectáreas, un municipio donde viven medio millón de habitantes, Vladimir. Y bueno, él logró ese factor de estabilizar el municipio, estabilizando los taludes, los deslizamientos de tierra. Le tocó esa etapa complicada. Hay cosas importantes que se han avanzado en materia de seguridad. Estuve, por cierto, hace dos semanas atrás visitando el 171. El software que se compró para el 171 permite nuevas ampliaciones, permite incorporar las cámaras de seguridad y bilancia que han sido bandera en nuestro ofrecimiento, en nuestro plan de gobierno para nuestro municipio. Ahí tenemos pues también, ya estaban inaugurando, Gerardo acaba de inaugurar los botones de pánico y emergencia para los vecinos de nuestro municipio que quieren adherirse a ese servicio, que es con un número telefónico, pero tiene unos botones especiales para emergencias en protección civil, emergencias médicas y emergencias en materia de seguridad. Entonces hay cosas positivas que se han hecho. Nuestra filosofía, Vladimir, es muy sencilla. Todo lo bueno que se haya hecho, lo vamos a continuar. Aquellas cosas que se han dejado hacer por falta de tiempo, presupuesto, quizás también hasta de la visión que ellos emplearon en su gestión, que se les respeta, lo vamos a emprender, lo vamos a llevar a cabo. Y las cosas que se han hecho mal, las tenemos que corregirlas. Claro, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Octavio Escati y también vamos a hablar de política nacional. Hay muchos temas. Seguro. Ya venimos. ¡Gracias!